¡Hola Tauro! Hoy es viernes 30 de octubre de 2020 y puede que este ciclo te parezca menos dinámico de lo normal sin llegar a niveles preocupantes de estancamiento, por supuesto, pero definitivamente sí podrá hacer sonar alarmas en tu interior, sobre todo en lo referente a algunos propósitos que has estado concretando en todo lo relacionado a tu vida emocional. Esto tendrá sus raíces en los aspectos planetarios, los cuales probablemente empiecen a transmitirte algunas energías bastante negativas, pero definitivamente las ramificaciones que tales circunstancias podrían tener dependerán enteramente de ti y los métodos que decidas emplear para contrarrestar estas tendencias. Todo puede abrirse de una forma espléndida si eres consistente, persistente y sumamente disciplinado o disciplinada que lo eres con tus acciones. Esa mezcla perfecta de cualidades puede llevarte mucho más lejos de lo que imaginas, pero debes ser cuidadoso o cuidadosa con la apatía o el desánimo. Cuestiones como estas pueden traerte momentos bastante negativos que no vas a desear experimentar. Todo dependerá de la estrategia que emplees y como tú para eso te encanta porque eres muy estratega, al final vas a trabajar duro por conseguir tu felicidad. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, mientras más te cuesta hacer algo, mayores van a ser los resultados que obtengas. Aunque esto se aplica tanto para cuestiones negativas como positivas, durante este ciclo deberás utilizar la filosofía personal para todos los cambios que deseas concretar en tu vida cotidiana. Los procesos cósmicos señalan que tu mente ha estado nutriéndose de grandes cantidades de información referente a rutinas diarias mucho más dinámicas en las que no necesariamente debes hacer a un lado otros aspectos de tu vida. Quieres que todo se alinee para que puedas empezar a mejorar algunos temas como la cantidad de árboles frutales que puedas plantar en tu jardín, si tienes jardín, tener plantas medicinales en casa, por ejemplo, ante un balconcito o una ventana e incluso algunas que puedan utilizarse como condimento. Y más, este va a ser un ciclo perfecto para ello. Aprovecha este impulso al máximo porque probablemente no sea sencillo, pero te traerá la plenitud que deseas. Para el tema laboral, las propuestas de trabajo no siempre llegan de la mano de personas que se encuentren en la búsqueda de nuevos talentos o algo similar a ello. Muchas veces pueden venir de algo tan simple como una queja o un momento de inspiración. Los procesos cósmicos muestran que durante este periodo probablemente experimentes un momento trascendental para tu vida profesional. Alguien aparecerá para hacerte una solicitud momentánea o algo similar a ello y en el proceso de apoyarle con estos propósitos puede surgir la idea de crear un nuevo puesto de empleo en el que tú serías el jefe o la jefa. Por esto es necesario que te mantengas atento o atenta a todo lo que pueda suceder a los alrededores. La oportunidad aparecerá de forma sorpresiva y debes ser diplomático o diplomática para poder tomarla. En cuanto al tema económico-financiero, se aproxima la mejor temporada para hacer negocios que hayas experimentado muchísimo tiempo. Las posiciones cósmicas muestran los próximos días y semanas como momentos en los que los emprendimientos estarán pidiéndote prácticamente a gritos que comiences a materializarlos, que empieces a sacar adelante todas esas ideas y proyectos. Vas a saber qué es el momento apropiado para ello cuando notes o percibas los niveles de bonanza económica que estarán reinando alrededor tuyo. Podrías intentar aprovecharlos como un buen consumidor que eres, dado que tu sueldo o salario también aumentará de una forma bastante exponencial. Pero tal vez la mejor forma de sacarle partido a esos tiempos sea invertir y multiplicar tu dinero de una forma espectacular. Sabrás cómo, cuándo y dónde actuar cuando sea el momento debido. Mantente atento o atenta a lo que te rodea y nada va a poder detenerte. Tu crecimiento va a ser verdaderamente espectacular. Y en cuanto al tema del amor, tu corazón está pidiéndote a gritos que hagas algo en particular para favorecer tu relación si la tienes y fortalecer ese amor tan grande que tenéis tú y tu pareja. Los aspectos cósmicos señalan los tiempos futuros como momentos en los que dejarte llevar por esos impulsos tan positivos que empiezan a aparecer en tu interior puede llevarte a cosas fantásticas y eso es algo que no te vas a querer perder. Aprovecha entonces estas maravillosas tendencias. Tendrás toda la inspiración que necesites gracias a algunos procesos cósmicos verdaderamente positivos para ti y eso será más que suficiente. Preocúpate por mostrar amor. Las circunstancias harán el resto. Si estás soltero o soltera, ha llegado el momento de hacerlo inesperado. Declara tu amor y los resultados que obtendrás serán trascendentales para tu vida. Las dinámicas astrales cambiarán por completo durante este ciclo. Y en cuanto al ámbito energético, hoy tu energía hace que los procesos cósmicos se hayan alineado de una forma espectacular para todo lo que tiene relevancia a tu recepción de buenas energías en este día, habilitando canales llenos de positivismo y provocando una apertura realmente estupenda. Te mantendrás repleto o repleta de vibraciones súper positivas. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que te mantendrás con un aura energética realmente brillante en el transcurso del día y eso puede resultar atractivo no sólo para las personas, también para todo lo referente a las circunstancias. Puedes recibir un par de sorpresas fantásticas gracias a ello, así que mantente atento o atenta al entorno. Y también ten cuidado porque habrá algo latente en tu interior que puede resultar sumamente contraproducente para tus prospectos de propósitos en este día, o sea, las ideas, los conceptos, las cosas que quieras hacer hoy. Esto puede tener que ver principalmente con mostrarte como una persona impulsiva, así que por lo tanto lucha y trabaja contra esas propensiones en todo momento. También ten cuidado con el agua, que es un elemento esencial para los seres vivos, pero todo lo mecánico y electrónico suele sufrir cuando entra en contacto con ella, así que ten cuidado si decides que este es un buen día para hacer algún tipo de broma o para estar, por ejemplo, dándote un baño con un teléfono en la mano que no sea de estos que resisten el agua. Ten mucho cuidado. Y en cuanto al tema de los estudiantes, vivirás momentos realmente felices junto a tus compañeros y profesores en este día. Puede que alguno de ellos esté de muy buen humor y obviamente, aunque sea digital, aunque sea desde casa, tu sensación de poder comentar lo que te preocupa o lo que no terminas de entender, pues va a ser una percepción muy acertada y vas a poder hablar absolutamente de todo lo que consideres adecuado para los estudios. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Scorpio, tienes un día genial en el que además se pone de manifiesto muchísimas cosas que quieras llevar a cabo, en el que además tendrás la percepción de que todo va saliendo poquito a poquito, pero bien. En segundo lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día fascinante, dichoso, alegre y feliz. Y en tercer lugar, con personas del signo de Piscis, tienes un día ideal, con mucha fuerza, mucho talento, mucha personalidad. O sea que ahí tenéis muy muy buen punto. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Tauro.